Nunca dejen de ser ustedes mismos, recuerden ser felices hoy y siempre. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Gabo Explode, sean bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy estoy muy pero muy feliz con esta maravillosa noticia que nos trae Mattel. El día de hoy nos acaba de revelar la nueva y la primera muñeca Barbie fashionista, la primera muñeca Barbie con síndrome de Down y no solo eso, también con zapatos ortopédicos, la cual eso es maravilloso, ya necesitábamos que Mattel nos sacara una muñeca Barbie con síndrome de Down y con zapatos ortopédicos, esto es fantástico, realmente lo necesitábamos mis amigos, es necesario que marcas de juguetes como Barbie sea tan pero tan inclusivo en sus juguetes. ¡Wow! Yo la verdad me quedé sin palabras, grité de emoción cuando vi las imágenes de esta hermosa muñeca Barbie con síndrome de Down. Está muy pero muy bonita, sí o sí la debo tener en mi colección. Yo, ¡wow! Estoy muy feliz, en serio. Sé que para muchos sonará exagerado, pero hasta lloré de felicidad, porque ya era necesario, chicos, que Mattel nos diera una muñeca Barbie así, de hermosa, así de inclusiva, me quedo sin palabras, se los juro que estoy muy pero muy feliz, muy emocionado. Muchas niñas y muchos niños se van a identificar con su juguete favorito que es Barbie y la verdad a mí eso me hace muy feliz y yo sé que a muchos niños y niñas les va a ser feliz. A muchos papás que tienen hijos e hijas con síndrome de Down y que usan zapatos ortopédicos van a estar muy pero muy felices que Mattel por fin nos dé esta hermosa muñeca Barbie y bueno, para que sepan de lo que estoy hablando, si aún no han visto las imágenes, pues bueno, aquí se los presento a continuación. Gracias. 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 Y bueno, mis amigos, quiero saber qué opinan acerca de esta nueva y hermosa muñeca Barbie fashionista que hasta el momento no sé qué número sea. Y pues quiero pensar que esta muñeca Barbie fashionista sale ya en febrero junto a las demás muñecas fashionistas que les presenté el día de ayer en uno de mis videos. Por si no lo han visto, se los dejaré en el último de los recuadros de los videos recomendados Y pues bueno, esta muñeca Barbie sí vale muchísimo la pena Sé que el vestido está un poco sencillo, así como ya hemos visto en las muñecas Barbie fashionistas Pero para ser una muñeca Barbie que hemos estado esperando ansiosamente los coleccionistas Desde mi punto de vista, el vestido sale sobrando Yo la verdad estoy muy emocionado, muy feliz Y ya quiero tener esta muñeca Barbie en mi colección Siento que este fin de semana es el mejor de todos La verdad es una maravillosa noticia Y qué manera tan más bonita de iniciar este año 2023 Qué bueno que Mattel nos va a dar esta hermosa muñeca Barbie Yo estoy ansioso por verla ya en las tiendas Yo sé que muchos de ustedes también Y bueno, esto ha sido todo por el momento Sé que Mattel en estos días va a revelar más muñecas Barbie Y muñecos Ken, fashionistas y de otras líneas Y pues estamos muy ansiosos Porque Mattel nos revele cosas muy buenas de Barbie, de Ken y todos sus productos Yo estoy fascinado con esta hermosa noticia Y pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy Yo soy Cabo Explod, nos vemos en el próximo video Hasta luego mis amigos Mis amigos, aquí les comparto algunos videos que pueden ser de su agrado Nunca dejen de ser ustedes mismos Recuerden ser feliz hoy y siempre No, 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 no No, 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 no No, 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 no